El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Crea este principio, si lo que hay en tu espíritu es más poderoso que lo que ve en tus ojos, lo que ve en tus ojos no podrán afectar lo que hay en tu espíritu. No sé si entendió eso o le pasó alta. Por eso usted no puede dejar que la circunstancia le tumbe el ánimo y la fe, no puede dejar que la circunstancia lo haga arrastrarse frente al diablo, mil veces no. En mi espíritu hay más fe que circunstancias malas afuera. ¿Alguien grita amén a eso en esa noche? Tengo una buena noticia para usted, su tristeza se convertirá en gozo. No escuché, su tristeza se convertirá en gozo. ¿Alguien crece eso conmigo en esa noche? Su tristeza se convertirá en gozo y dígaselo a alguien que tenga cara de limón, dígale. Tu tristeza se va a convertir en gozo en los próximos meses o años, no lo sé. Pero viene alegría, viene gozo, viene otra circunstancia para tu vida. ¿Alguien cree eso conmigo en esa noche? Sorprendente que esta declaración Jesús la hace en Juan. Y le voy a decir donde está Jesús hablando en ese momento, está en el Getsemaní. Está en el mismo lugar donde agoniza su alma al punto de decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, siento una presión sobre mí tan fuerte que mi alma cree morir. Es más o menos lo que Jesús está diciendo, parafraseándolo. Ahora bien, Jesús se toma el tiempo para decirle a sus discípulos algo tan importante como esto. Refiriéndose a su muerte, le dice, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará. Mira el contraste. El mundo va a alegrarse por mi muerte y ustedes van a tener tristeza y van a tener un lamento y van a tener un lloro. Pero en un momento Jesús dice, eso se va a terminar. Y yo digo en esa noche, eso se va a terminar. Eso que te hace llorar, se va a terminar. Eso que te tiene preocupado, se va a terminar. Eso que te tiene angustiado, se va a terminar. Nada dura para siempre y lo que está en esta tierra, pasa y termina. ¿Alguien cree que lo que está pasando malo, va a acabar y terminar? Y Jesús le dice, en un mundo, en un punto le dice, ok, esto va a pasar, pero tengo que decirles algo. Aunque vosotros estéis triste, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y esa es la declaración que Jesús me manda a decirle a usted y al país en esta noche. Aunque estén tristes, su tristeza se va a convertir en gozo por una sola razón. Jesús lo dijo y Él lo va a hacer. ¿Alguien grita amén a eso? Jesús está diciendo, esa tristeza es temporal. Puede decirle al que está a su lado esa palabra, esa tristeza es temporal. Eso es temporal. Jesús está hablando en el peor de sus momentos. Por eso es que la victoria no puede salir de las circunstancias de afuera. Por eso es que la victoria no puede salir de que no haya problema afuera. La victoria debe salir de una fe profunda adentro. Que te haga saber que aunque se vea mal, usted se planta en una palabra y dice, va a salir bien. Yo no sé cuánto va a tardar, pero esto va a salir bien. Alguien se va a parar en esa palabra de Dios y va a decirle al diablo, a la circunstancia, a los ángeles, a todos. Y le va a gritar aunque se vea mal. Esto va a salir bien. Alguien va a gritarlo conmigo. Alguien va a orarlo conmigo. Jesús está sorprendentemente diciéndole a sus discípulos, voy a morir, el mundo se va a alegrar y ustedes van a llorar y van a entristecerse. Pero, pero es sorprendente que en un momento, aunque Jesús sabía que era cuestiones de horas para Él ir a la cruz y morir. De la peor manera que un hombre podía morir. Jesús se detiene y toma el momento para advertirles a sus discípulos que esa tristeza se va a convertir en gozo. Ahora, déjeme decirle esto. Jesús les dice, relativamente, el tamaño de su tristeza va a ser del tamaño de su felicidad. Oh, no la entendió. El tamaño de su tristeza va a ser del tamaño de su felicidad. Está muy triste. Usted, prepárese para estar muy alegre. ¿Alguien grita amén a eso? Oh, pastor, pero usted no sabe lo que he sufrido. No se preocupe. No quiero quejas. Quiero fe. De la misma forma o en el mismo tamaño de tristeza que te ha producido la circunstancia que afrentas o que enfrentas. Vas a tener el mismo tamaño de alegría porque Jesús anuncia un cambio circunstancial. Yo no sé si alguien está oyendo lo que estoy diciendo. Yo dije, Jesús está anunciando esta noche un cambio circunstancial. Van a cambiar en tu vida las cosas que te hacen llorar, entristecerte a cosas que te hagan feliz, alegre y gozoso. ¿Alguien quiere ese cambio o no? Dile que estás al lado, hermano. Cámbiame esa cara, por favor. Mire, por alguna razón, Jesús no toleró la cara que tenían sus discípulos. No, 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 no toleró. Él le está diciendo, el mundo se va a alegrar y todo eso. Mire, dígame la cara de Pedro. Una cara de muerte, una cara de tragedia. Y Jesús dijo, no, 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 espese un momentico. Con esa cara no vamos a ir a ningún sitio. O sea, yo ya estoy en problemas para verle la cara a ustedes. Yo quiero ver una cara diferente. Es que si Jesús no hubiera querido ver una cara diferente, no les hace un anuncio de esa manera. Les siguen la nota de muerte. Esto es feo. Entonces lo llevo, ¿quién lo trajo? Se acabó lo que se daba. Jesús dijo, se acabó. No quiero más esas caras. Les voy a dar un anuncio categórico, profético y seguro. La tristeza que hoy tienen, se va a convertir en gozo y alegría. Yo creo que eso fue lo que hicieron. Los discípulos aplaudieron y gritaron, amén. Y cambiaron la cara. Díganle a este suelo, hermano. Cámbiame esa cara de limón por una cara de alegría. Cámbiame la cara, dígale eso. Cámbiame la cara. Qué poderoso eso. Dígale que te has sudado. Por fin te voy a ver los dientes, la plancha o lo que sea que uses. Jesús. Yo estoy seguro. Yo no sé cuánto, pero estoy seguro. Que la tristeza de hoy se convertirá en alegría mañana. Prepárese para un cambio circunstancial. Cuando menos lo esté esperando. Cuando menos lo esté, lo esté calculando. ¡Bum! Va a aparecer el milagro de Dios. Va a aparecer lo que Dios va a hacer. Lo próximo que Dios va a hacer en tu vida. Y te va a traer alegría. Alguien quiere reír. Alguien quiere alegrarse. Alguien quiere tener gozo en este lugar. Y también estoy hablando de Jesús en esta noche. Porque Jesús es el que está diciendo esto. No es ningún predicador. No es ninguno de los apóstoles. Es el mismísimo Jesús. Diciéndole a sus discípulos. Cámbienme la cara. Porque toda esa tristeza que veo en sus ojos. En su cara. Y en lo que le está rodeando. Se va a convertir en gozo. ¡Qué poderosa declaración de Jesús! Te ve a los ojos y te dice. Bueno, todas esas lágrimas. Se van a cambiar en alegría. Toda esa preocupación. Toda esa angustia. Se va a cambiar en alegría. Jesús. Entonces, viendo la cara de los discípulos. Todavía con cara de preguntones. Jesús le acaba de dar una enorme noticia. Y le acaba de decir. Óiganme. La tristeza que hoy tienen. Se va a convertir en gozo. Pero todavía vio. Alguna cara de algunos hermanos. Que todavía estaba apegado a la mala noticia. Y estaba apegado al dolor. Y Jesús da una explicación. Jesús. Mi Señor. Da una explicación. Viendo a los ojos. De los doce. Y tal vez caminando. Y viéndolos. A los ojos a cada uno. Viene. Y les dice. La mujer cuando da luz. Tiene dolor. No le entendió. Pegó allá y cayó aquí. Quiero ver la mano levantada. De las mujeres que han parido. Quiero ver la mano levantada. De los hombres que nos pasamos pariendo. No la levanten. No la levanten. En cualquier caso. El ejemplo aplica. Parí y parir. Jesús ve a sus discípulos a los ojos. Y le dice. La mujer. Cuando da luz. Tiene dolor. Le está diciendo. Un gran poderoso principio. Le está diciendo. Nunca vas a dar a luz. Algo nuevo sin dolor. No hay manera de pasar por un parir algo sin que te duela. Te tiene que doler. Porque si no hay dolor. No hay parto. No hay nuevo nacimiento. No hay novela de vida. No hay milagro. No hay algo nuevo que viene de camino. Todo lo nuevo que mañana será. Hoy causa dolor. Alguien. Grita amén a eso en esta noche. Aleluya. ¿Quieren ver algo nuevo? Díganle que esté a su lado. Párelo. Párelo. En vez de estar quejándote. Puja y párelo. No se ponga a quejarse. No se ponga a lamentarse de lo que no está pasando. Vamos a hacer que pase. Y para que pase. Hay que parirlo. Y para parirlo. Hay que poner a pujar. Y va a doler. Díganle a su lado. Va a doler hermano. Va a doler. Va a doler. No lo entendieron los discípulos. Los discípulos estaban viendo a Jesús. Cuando Jesús le dijo en la cara. Van a parir algo nuevo. Y el hecho de que van a parir algo nuevo. Tiene que pasar por un proceso de dolor. Pero ese proceso de dolor. No es para matarlos. No. El proceso de dolor. No es para decepcionarlo. O para frustrarlo. Es para prepararlo. Para lo que viene. Y lo que viene. Es. Una línea arriba. Es alegría. Y lo que. Una línea abajo dice. Es alegría. Y yo estoy en el medio. ¿Qué estoy haciendo? Pariendo. Díganle a su lado hermano. No estoy sufriendo. Estoy pariendo. Dígaselo. 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 Sin dolor no hay parto. Sin dolor no hay parto. Dígalo conmigo. Sin dolor no hay parto. Jesús está mirando a los ojos. A sus discípulos. Que momento más poderoso este. Porque Jesús está en el mismo Getsemaní. Está en el mismo lugar. Donde Él acaba de renunciar a su propia voluntad. Para ir a la cruz a morir. Y aún en esa renuncia. Le está animando a sus discípulos. Y le está diciendo. No se asusten. No, no, no. No se frustren. No, no se. No se tiren al piso. No, 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 no. Yo sé. Los veo un poco tristes. Los veo un poco. A con pesar. Y lamentándose. Pero déjeme decirle algo. Todas esas tristezas. Que están pasando. Se va a convertir en alegría. Y una mujer. Cuando da a luz. Tiene dolor. Pero hay una razón. Por la cual. La mujer. Que va a dar a luz. Tiene dolor. Y lo explica de inmediato. Y lo va a gritar conmigo. Es porque ha llegado la hora. No escucho aménes. Ha llegado la hora. No, quiero que grite. Ha llegado la hora. No le oigo. Ha llegado la hora. Y esto es bien importante. Lo que le voy a decir. Porque si en ese momento. Cuando llega la hora. La mujer no hace el trabajo correcto. Es el momento más peligroso. No fue antes. Es el momento cuando llega la hora. El dolor aumenta. Pero es el momento cuando la mujer. Tiene que trabajar bien. No puede trabajar mal. Porque si trabaja mal. Puede perder. Lo que tiene que parir. Por eso en este momento. La iglesia no puede ponerse. A jugar tonterías. A estar. A estar mordiéndose. Compitiendo. Y chismeando. No, no, no. Eso tenemos que dejarlo atrás. Es el momento de hacer trabajo de parto. Diga conmigo. Voy a pujar. Voy a hacer el trabajo bien. Usted no sabe tal vez lo que está pasando. Pero está pasando. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Asustarme y ponerme a un lado? ¿O seguir adelante? Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Y enfrentarse a los desafíos. Que el cielo te hace. Y la historia te requiere. No puedes asustarte. Aunque si te asusta. Hazlo. Pero no puedes detenerte. Yo sé que puede darte miedo. Pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir. Haciendo. Trabajo. De parto. Haciendo. Trabajo. De parto. Y el trabajo de parto. Bien. Lo dice. Trabajo. No es que usted puede seguir. O sea. Una mujer cuando va a parir. No dice. Ah bueno. Ok. Mientras voy a parir. Voy a hacer esta caraota. Ahora. Mientras voy a parir. Voy a meter esta lavadora. La lavadora aquí. Para que ir adelantando. Olvídese de eso. Cuando llegó la hora. Me gusta esta palabra. Cuando llegó la hora. ¿Cuánto usted no. No oye eso en la mujer. En el momento. De repente. Ve. Y el que está a su lado. Le dice. Llegó el momento. Que se queme las carotas. Que se espere la lavadora. Lo que sea. Tiene que esperar. Hay que hacer trabajo de parto. Hay que trabajar. Díganle. Tres. Llegó el momento. Hay que trabajar hermano. O sea. No. No podemos ahora ponernos a manguerear. Hay que hacer trabajo de parto. Y es urgente. Hay que parir. Algo nuevo. Hay que parir. Lo que viene del cielo. Hay que parir. La novedad. Que Dios quiere enviar. A tu vida. Y a la mía. Alguien quiere parir. En esta iglesia. Ha llegado. Diga conmigo. Ha llegado la hora. No le oigo. Diga. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Y asusta. Como que no. Y más si es primeriza. Asusta. Usted. Usted dirá. Como va a salir. Ese milagrote. Con esta capacidad. Que yo tengo. Eso es un pensamiento. Que le pasa a la mujer. Y también al hombre. O sea. Fíjese. La concepción. Que Dios le da. Al acto. De dar al uso. De parir. Es un desafío. En sí mismo. El bebé. Tiene que salir. Por una pequeña abertura. Y la mamá. Lo sabe bien. Usted no sabe cómo. Pero eso nuevo. Se abre paso. Y sale. Que quiero decirle con esto. Su posibilidad. Y la mía. Son mínimas. Con respecto al tamaño. Del milagro. Que estamos a punto de parir. Alguien dice amén a eso. Alguien entiende. Lo que acabo de decir. Nuestra capacidad. Es tan pequeña. Comparado. Con el tamaño. Del milagro. Que tenemos que parir. Que sin lugar a dudas. Tenemos que abrirle paso. Al milagro. ¿Me entiende lo que digo? Al milagro. O la intervención. Sobrenatural. De Dios. En ese acto. Y no podemos dejar fuera. Esta ecuación. A Dios. Aunque sea tácito. Cada vez que una mujer pare. Hay una intervención del cielo. En ese asunto. Porque las probabilidades. De que una. De que una criatura. De ese tamaño. Salga por ahí. Es. Es. Es remota. Sin embargo. Todo. Se conjuga. Para que eso ocurra. Nunca Jesús. Dijo una palabra. Que se registró. En esa Biblia. Que fuera. Que fuera. Trivial. O sin importancia. No, 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 no. Cada cosa que Jesús dijo. Tenía una. Una. Un profundo significado. Y tenía una capacidad enorme. De expresar. Muchas cosas. A nivel del universo. Así cuando Jesús le dice. A sus discípulos. Cuando la mujer da luz. Tiene dolor. Tiene dolor. Porque va a parir. Tiene dolor. Porque va a parir. Entonces. Tenemos que entender. Ese momento. Donde la mujer va a dar a luz. Y cuando me pongo a pensar en eso. Ahora. Ahora puedo entender. Un poco. Y tal vez usted entiende. Otro poco más. Si usted ha parido como mujer. Pero le voy a. Le voy a explicar. Todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Tiene que cooperar. Con ese acto. O sea. Usted no puede estar pariendo. Y tiene una mano por aquí. Batiendo una cosa. Tiene el televisor prendido. Viendo una novela. Todo su cuerpo. Está enfocado. En el acto. Y le voy a decir una cosa. Es fundamental. Que en el momento. Que vayamos a parir. Este milagro. Que lo vamos a parir. Yo dije. Lo vamos a parir. Le aseguro. Que el cuerpo. Que es la iglesia de Jesús. Va a estar de acuerdo. Toda trabajando. Haciendo el trabajo. De parto. Alguien. Está entendiendo. Ahora. Yo creo que le cayó. A más gente. Porque la convocatoria. Para este acto. Lo va a hacer. El mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo. Que dice mi Biblia. Que pone tanto el querer. Como el hacer. Por su buena voluntad. En nosotros. Que va a hacer esto. Y va a poner la gracia. Y va a poner el Espíritu. Adecuado y correcto. Y va a hacer que las cosas sucedan. Porque. Hay una sola explicación. Ha llegado la hora. No escuche a mí. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Y cuando llega la hora. Usted no puede decirle al cuerpo. Que tiene que esperar. Porque es el momento. De Dios. Es el momento para parir. Y le voy a hablar ahora. Así proféticamente. Este momento. Va a generar. Un milagro en el país. Un milagro de fe. Que nunca antes. Hemos visto. La. La relación. Capacidad. Milagro. O capacidad. Capacidad. No milagro. Capacidad. Resultado. O lo que se va a dar a luz. Esa relación. Que es lo que le pasa a la mujer. Cuando el niño va a nacer. Cuando el bebé va a nacer. Es que. La capacidad de ella. Para. Sacar. Eso que tiene en el vientre. Es muy. Muy. Inferior. Al tamaño. De lo que va a parir. Y eso. Está diseñado. De esa manera. Eso indica. Que en ese momento. La mujer. Tiene que acudir. Aunque no lo reconozca. A la parte sobrenatural. A lo que no puede explicar. Y lo único. Que tiene que hacer ella. Es pujar. Pero pujar. Pujar. Tiene que ser. Responder al momento. De la forma correcta. Ahora. Usted no hace nada. Para que lo que Dios. Está haciendo. Suceda. Solamente cooperar. Con lo que le corresponde a usted. Que es pujar. Porque usted no puede abrir. La pelvis. Con la mente. No puede hacerlo. Usted puede. Mover su pierna. Cuando usted quiere. Usted puede mover. El brazo y la mano. Cuando quiere. Pero la pelvis. No la puede abrir. Cuando le da la gana. Porque la pelvis. Va a obedecer. A un momento. No me están entendiendo. Hay algo. Es que. Es que Jesús. Está hablando. En sentido. Espiritual. Pero hay que ver. El punto. Natural. Para poder entender. Un poco. Lo que Jesús. Estaba hablando. A nivel espiritual. Ustedes no hacen. Que su cadera. Se ensanche. Su pelvis. Se ensanche. Ustedes no pueden hacer. Eso cada vez. Que le da la gana. Sucede. Solamente. Cuando va. A dar a luz. No sucede. En otro momento. Por eso es. Que como no sucede. En todo momento. Solo. Va a ocurrir. Cuando llegue la hora. Me están entendiendo. Un poquito más. Me entendieron. La pelvis. Se va a abrir. Solo. En el momento. Que le toca. Y no es a voluntad suya. Y si no es a voluntad suya. A quien obedece la pelvis. A alguien más grande. Que usted. Que gestó. Lo que hay. Dentro de usted. Le dio vida. Como dice el salmo. Quien hizo crecer los huesos. O como sucedió eso dentro. Usted no lo sabe. Usted sabe que sucede. Pero usted no sabe. Como sucede. El mismo Dios. Le pregunta a la humanidad. Sabes tú. Como crecen los huesos. Del niño. En el vientre de la mujer. A lo cual. Hay una gran respuesta. En toda la humanidad. Diciendo. No lo sé. Pero usted sabe. Que cada semana. Esa. Ese milagro. Que se llama vida. Dentro de la mujer. Va creciendo. Sin que la mujer. Lo pueda explicar. Ni aún. El doctor. Lo puede explicar. Puede decir que crece. Puede decir. Puede decir que sucede esto. Que tiene que suceder esto. Pero como crece. No lo sabe. Tampoco puede explicar. El médico. O el doctor. Por qué la pelvis. Se abre exactamente. A quien obedece la pelvis. Porque si la pelvis obedece. Al doctor. Obedece a la mujer. Se abriera cuando le diera la gana. Al doctor. O se abriera cuando le diera la gana. A la mujer. Pero la pelvis no se abre. Hasta que llega la hora. Y cuando llega la hora. Es la pelvis la que dice. Voy a dejar que esto salga. Porque si yo no le doy paso a esto. No sale. Entonces. Es la pelvis. Que obedece la voz. Sin lugar a dudas. De algo que se llama la vida. Y eso que es más grande. Que la medicina. Que la ciencia. Y que el ser humano. Entonces obedece a algo. Más grande. Para darle paso. A lo nuevo. Y lo que va a nacer. Eso no va a ocurrir. Ni un minuto antes. Y ni un minuto después. Sino cuando la pelvis. Le da la gana. De que suceda. Y como esa pelvis. No obedece a usted. Ni obedece al doctor. Es ella la que dice. Cuando sucede. Lo único que puede saber. La mujer. Es que está cerca. Como sabe. Que está cerca. Dolor. Diga conmigo. Dolor. Diga sufrimiento. Diga preocupación. Diga angustia. Angustia. Todo eso. Le dice. Que está cerca. Así que le voy a dar. Una buena noticia. No se frustre. Tiene angustia. Está cerca. Está oyendo. Lo que estoy diciendo. Está cerca. Está cerca. Pero luego. Sucede. Lo siguiente. Que es. Ha llegado la hora. Cuando llega la hora. No hay duda. Todo lo que está ahí. Todo el cuerpo. Y todo lo que se involucra. Para que esa vida. Se manifieste. O ese milagro. Se manifieste. Va a cooperar. Oh eso me bendice tanto. Porque esa es la mayor preocupación. Van a cooperar. Si van a cooperar. Usted se va a sorprender. Como cuando Dios quiere hacer algo. Pone a todo en línea. Hace que ese que te tiró piedra. Todo el tiempo. Se pare un día. Y diga. Oye. Va a tener que siguiendo. Para que hay más piedra para ese hombre. Oye no. Yo como que mejor lo apoyo. Es una cosa que va a ocurrir sola. Es una cosa que me bendice. Porque. Entendiendo este mensaje hoy. Dios me decía. Cuando la hora llegue. Yo voy a hacer que todo suceda. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Trabaja. Para que eso ocurra. ¿Qué nos toca? Lo que nos toque. A la mujer le toca pujar. Diga el que está a su lado. Entonces puja. Puja. Y si usted se pone. A buscar la explicación. A la pujadera esa. La mujer llega a pensar. Que lo que abrió su pelvis. Fue la pujadera. Y es falso mujeres. Ustedes saben que es mentira. La pelvis se abrió. Para darle paso. Al milagro. Y se va a abrir. En el momento. Preciso. Mientras tanto. La mujer puja. Y tanto pujar. A veces para el morocho. Ustedes saben. A que me refiero. Porque de alguna forma. La mujer llega a pensar. Que su pujadera. Fue la que hizo todo. No. Es lo que te toca hacer a ti. Pero tú no sabes. Cómo creció eso en ti. Ni sabes por qué la pelvis se abrió en el momento exacto. Porque eso lo hizo Dios. Pero a nosotros nos toca hacer algo. Trabajar. Y eso sí no lo vamos a dejar de hacer. Vamos a seguir trabajando duro. Duro, 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 duro y hay que pujar. Hay que seguir avanzando y trabajando en lo que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Hay alguien que va a trabajar en esta iglesia? Dice entonces la Biblia. O dice Jesús. Hablando de este acontecimiento. La mujer cuando da luz tiene dolor. Nos enseña un principio. No hay forma de parir o dar a luz algo nuevo sin dolor. La razón es porque ha llegado su hora. Ya le expliqué ese punto. Pero aquí viene algo interesante. Dice. Pero después que ha dado a luz. Pero después que ha dado a luz. Me gusta esto. Porque Dios tiene esa forma única de hacer las cosas. Y es sorprendente que no importa cuánto sufras hoy. La alegría de mañana. Tiene el poder. De hacerte olvidar el sufrimiento de ayer. ¿Alguien dice amén a eso? Diga eso conmigo. Diga eso conmigo. Diga. La alegría del mañana. Me va a hacer olvidar. El sufrimiento de ayer. Porque así Dios trabaja. Cuando alguien no pasa de circunstancia. Cuando alguien no olvida el sufrimiento de ayer. Para disfrutar la alegría del mañana. Nunca disfruta la alegría. Porque está empeñado en recordar el ayer. No funciona así. Dígale que está a su lado. Si no olvidas el ayer. Dígale no disfrutarás el mañana. Por eso es que no podemos pasar a un mañana con facturas viejas del ayer. Lo digo para el país. No podemos pasar a un disfrute de un mañana con facturas del ayer. Porque nunca podrás disfrutar la alegría y la felicidad del hoy. Cuando llega con las viejas facturas del ayer. Esa es una estrategia que el diablo sigue usando. Usando porque le sigue funcionando. Entonces es sorprendente que hay gente que Dios los transiciona a una felicidad o a una alegría. Pero se niegan a disfrutarlo. Porque siguen, siguen atorados. Pegados en las facturas de lo que le pasó ayer. Pero aquí viene Jesús mi Señor. Con una poderosa enseñanza. Diciendo pero después queda luz. Después queda luz. Ya llegué. Ya estoy empezando a disfrutar mi alegría. ¿Qué hace? Ya no se acuerda de la angustia de ayer. Ya no se acuerda. Óigame Venezuela. Óigame iglesia. Para disfrutar de un mañana. Tenemos que olvidarnos ya del ayer. Y no hay manera de disfrutar un mañana lleno de alegría. Si no olvidamos un ayer lleno de sufrimiento. No hay manera. Y en su vida personal. Se lo digo igual. Usted no puede disfrutar de la alegría que viene. Con una factura vieja. Caduca ya. Del ayer. Y la sigue viendo. Y la sigue viendo. Pero esta no me la han pagado. Quédate tranquilo. O tranquila. Rompe esa factura. Y muda. Y mudate a la alegría. Múdate a la felicidad. Múdate que ya. Ya pasé la angustia. Ya pasé ese momento. Díganse hermano. Múdate. Pero después que ha dado a luz un niño. Ya no se acuerda. Ya no se acuerda. Mira eso no hay bofetada más grande para Satanás que esa. Que el diablo venga a decirle. Pero tú no te acuerdas lo que te hizo. Ya no me acuerdo. Estoy muy feliz disfrutando la victoria de hoy. Para recordar las derrotas del ayer. Ya no tengo tiempo más para eso. Por eso Pablo decía algo tan poderosamente sabio. Decía olvidando lo que quedó atrás. Me extiendo a lo que está delante. Pablo decía yo no voy a perder tiempo. Recordando las derrotas y los feos ratos de ayer. Voy a gozarme. En la victoria que Dios me ha dado. Voy a gozarme en la alegría que Dios me ha dado. Padre Santo. Díganse a su lado hermano. Gózate cuando te toque. Porque el empeño. La gente como que se acostumbra. Al sufrimiento tanto. Que cuando pasan a la alegría. Dicen no. Es que no puedo. Es que no olvido. ¿Ustedes no han oído gente así? Es que no puedo olvidarme. Que tú lo que hiciste. Esa es la gente que se niega a ser feliz. Deciden ser mártires. Mártires de ellos mismos. Porque de Jesús nunca van a ser mártires. Mártires de ellos mismos. Y se van por el camino del sufrimiento. Por la vía dolorosa. Por la vía dolorosa. En vez de. De disfrutar lo que Dios le está dando. Se empeñan en seguir. Como le dije. Pegados. A lo del ayer. Ah. Diga conmigo no más. Mártires de Dios. Díganle que estás solo hermano. Aprende a ser feliz. Aprende a ser feliz. Aprende a ser feliz. Mártires de Dios. Mire para ser feliz. Hay que aprender a ser feliz. Porque hay gente que no. No. No salen de ahí. Y les preparo para la alegría. No lo estoy diciendo. Le estoy preparando para la alegría. Esto es un mensaje. Que se cumple en un solo verso. Primero hay dolor. Y la razón de que hay dolor. Es porque llegó la hora. Pero después que tengo dolor. Y doy a luz. Tengo que hacer algo. Porque si no hago eso. No voy a pasar. Para lo que Dios quiere. Que yo pase. Y para hacerlo. Tengo que olvidarme. Tengo que olvidarme. No acordarme. De lo que. De la angustia que pasé. Sustitúyelo. Por el gozo. De que haya nacido. Algo nuevo. Alguien está oyéndome aquí. En esa noche. Sustitúyelo. Por lo que nació nuevo. Y no siga pegado. En el sufrimiento de ayer. Les anuncio. Vienen. Días de gloria. Para su casa. Vienen días de gloria. Para su país. Jesús está hablándole. A sus discípulos. Les anuncia. Que viene un cambio. Circunstancial. Diga conmigo. Va a ver un cambio. De circunstancia. En mi vida. Viene un cambio. De su propia. Circunstancia. De vida. Donde lo que. Lo entristece hoy. Y lo hace. Tener angustia. Preocupación. Le quita el sueño. Y todo eso. Va. Anunciado. Por el cielo. A cambiar. En los próximos días. Jesús dice. Eso va a cambiar. Lo que te angustia. Lo que te quita el sueño. Lo que te hace. Preocuparte. Va a convertirse. En alegría. Y gozo. Alguien no quiere. Se cambia. En su propia vida. Claro que si. Yo lo quiero. Entonces. Como hay. Un anuncio. Del cielo. Yo no me voy a preparar. Para seguir llorando. Yo me voy a preparar. Para empezar a reír. Yo me voy a preparar. Para comenzar a reírme. Eso indica. Que cuando usted se prepara. Para eso. Empieza a hacer cosas diferentes. Que nunca le prestaba atención. A como se le veían los dientes. Si le faltaban dos. Adelante. Pero cuando se le anuncia. Que va a empezar a reírse. Usted dice. Ah no. Esto hay que arreglarlo. Se compra un par de chicles. Y se los. Se los. Coloca. O lo que sea. Pero usted se prepara. Usted antes no se reía. Primero. Porque estaba. En la peor angustia. Pero también. Se acostumbra a esa angustia. Y le voy a decir una cosa. La angustia. Le tumbó. Par de dientes. Pero como a usted. No le importaba. El par de dientes. Que le faltaba. Porque usted nunca reía. Pero. De repente. Se entera. Que va a empezar. A reírse. Y lo primero que usted hace. Es ver. Como se tapa esos dos huecos. Y que si esos dos huecos. No están en los dientes. Que si esos dos huecos. Están en el corazón. Es tiempo de tapar huecos. Hechos por el sufrimiento. Del ayer. Para prepararse. Para lo que viene. Vienen días. De alegría. Vienen días. De gloria. Para tu casa. Vienen días. De reír. Y no llorar. Y es importante. Que te prepares. Dígale que estás a su lado. Prepárate. Para la alegría. Que viene de camino. Hey. Me gusta este mensaje. Le voy a decir algo. Jesús está en el Semaní. Es que el contexto. Es duro. Me sorprende. La capacidad. De mi Señor Jesús. En darle fe. A sus discípulos. Y alegría. Antes que tristeza. Y sufrimiento. Y mire lo que le dice Jesús. Terminando. Esa. Esa enseñanza. En el verso 33. Dice. Estas cosas. Os he hablado. Para que en mí. Tengáis paz. Miren que poderosa. Esta palabra. Jesús dice. Les dije. Todo lo de la mujer. Que viene a dar luz. Que se olviden del pasado. Que vienen días de gloria. Que vienen días de alegría. Que se preparen para eso. Porque les he dicho esto. Para que tengan paz. Aleluya. No importa como la vea hoy. Tenga paz. No entre en desesperación. O sea. Tiene que haber un cambio. En la actitud. Del creyente. Huir. No. Es. Una opción. Lo peor. No va a venir. Lo mejor. Está por llegar. Alguien crece conmigo. Termino leyendo. En el verso 33. Estas cosas. Os he hablado. Para que en mí. Tengáis paz. En el mundo. Tendréis. Aficción. Pero. Confiar. Yo. He vencido al mundo. Es poderosa palabra. Alguien crece conmigo. En esa noche. Jesús ya venció. Y si Jesús ya venció. Nosotros lo haremos en su nombre. Alguien. Grite. Amén a eso en este lugar. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Cambia realidades. Cambia las circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierta en voz. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia.